Es grande el motivo, pero por algo... ¿Qué bonito se ve? No, sí, sí, hasta que se ve bien bonito. Todo en realidad, el amanecer se ve bien soleado, bien tranquilo. Más las calles de aquí de Vallarta que se ve bien despejado, todo fue bien bonito. ¿Sabes algo, Nano? ¿Qué pasa? ¿A qué hora está activo todo esto? ¿A qué hora está activo todo? Desde como a las 6 de la mañana, Nano. A las 6 de la mañana ya se activó las piezas, el mercado y todo. ¿Me estás diciendo que a las 6 de la mañana ya la gente anda caminando, ya anda haciendo todo? Sí, porque mucha gente se va a trabajar a estas horas. Sí, luego hay en cuenta que el mercado, aquí está cerca el mercado y las fronterías se abren desde las 6 de la mañana. La tortillería también, a la altista. Entonces digamos que así como aquí, prácticamente desde las 6 de la mañana o más temprano, la gente ya anda activa. Sí, también aquí. Porque nada, también comentarte que pues de lunes a viernes mucho la gente va a la escuela con los estudiantes. Y pues a las 6 hay muchas personas que se le mandan para irse a su escuela porque hay un cierto inicio del horario. Y pues a las 6 de la mañana, casi lo mismo del campo. Sí, madruga de la gente. Pues sí, no, pues sí. Ey, fíjate que lo que me gusta de aquí, de aquí de Vallarta, es de que tienes todo, ¿me entiendes? ¿Qué es todo? Lo que te estoy diciendo es de que no te falta absolutamente nada. Yo vine a dar una vuelta y ustedes me trajeron acá y aquí es el mercadito, ¿sí o no? ¿Cierto? Aquí es donde encuentras tú la verdura, la fruta. Vaya, miren, imagínense, imagínense que aquí en Vallarta, si ustedes quieren algo fresco, este es el mercadito, ¿verdad? Sí, aquí lo consiguen fresco. También aquí venden para refrescarte por tecuino, ¿no? Ajá. Teco desde aquí tradicional. ¿Tú has probado el tecuino o no? No. ¿No? ¿Quieres probarlo o no? No, no sé qué es el tecuino. ¿Tecuino? ¿Tecuino? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? No te vamos a decir hasta que lo pruebes. ¿El tecuino? ¿El tecuino? Sí. Ajá. Ajá. Listo, pero vamos a ver. ¿Esto es el tecuino? Ajá, exacto. ¿Quieres probarlo? Sí, 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 lo quiero probar, a ver qué tal. Este medio, 25 litros, 35 litros. Un chico, ¿no? El tecuino, ¿pero qué es el tecuino, pues? No, pero, o sea. Pruebalo. ¿Ah? ¿Quieres que lo pruebe primero? Sí, después explicamos, porque si no, puede que no te vaya a dejar o te vaya a dar asco o no sé. Ajá, exacto. No, no creo que me da asco porque es mi vida. No es nada feo. No es nada feo, no es nada feo. Es que mira estos niños, ustedes me andan metiendo de todo ustedes. Viera que ayer me metieron pellejo de tunco, de cerdo, no sé cómo es que lo dicen. Cuerito. Cuerito. Con unas tostadas. ¿A usted le gusta el cuerito, sí o no? ¿Como ceviche o con cuerito? Ya ven. Ah, entonces es normal aquí. Vaya, y eso me están metiendo ellos a mí, mire. Y pues para mí eso es algo raro, pues, ¿me entiendes? No le gusta. Ah, eso es algo raro, mire. Aquí es muy normal que todos coman, que todos coman cuerito. Un chico. Un chico. Un chico. Un chico. Mire usted y esta bicicleta. ¿Cómo se va sentada aquí usted? ¿O cómo? La empujan. Ah, solo la empujan. Normal, si va ayer aquí sentadito. Ah, no, no. Ahí no se puede, nano. Ay, nano. Si hay menina que va a ir sufriendo o solo así. No. Puedes ir sufriendo y disfrutando, nano. Ajá. Puedes ir, depende. Puedes ir sufriendo o disfrutando. O disfrutando la misma vez. Ajá. O quizás esta que la han de poner aquí. Ajá. Más relajado, más tranquilo y todo. Uy, 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 uy. Entonces ya estuvo, ¿ya salió ya? Sí. ¿Ya salió? Ah, esta es pues. Esta es la famosa bebida. El tejuino. ¿Cómo es que ustedes la conocen? Tejuino. ¿Tejuino? Sí, pero queremos que tú la pruebes, nano. Prueba, pruébate. Sí señor, yo ahorita la pruebo. Ajá, pruébalo. A ver si te gusta. Es bebida refrescante. ¡Qué rico! Esta bebida se parece bastante a la de mi país. Nosotros le decimos la chicha. ¿La chicha? La chicha. Idéntica. ¿De qué está hecha? Nosotros está hecha de maíz. Ajá. La dejan reservar por unos 7 días y ya después ya le echan si quieren de zanahoria o de diferentes frutas. Ok. Sí, es parecido. Nano, te voy a decir la verdad. Esa es maíz. Es masa. Ajá. Que también la fermentan por un tiempo. ¿Cuánto tiempo la fermentan ustedes? Por lo regular. Aproximadamente 3 días. 3 días. No están así por el calor. Ajá, 3 días. Pues realmente es masa. Es masa con agua y lo que le echa limón, sal. Yo le voy a decir algo. Por este calor sote y tomarse una de estas, que es más fresca. Exacto. Esto sí es grata de una chicha. No, está rico. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, bye bye. Sí, es lo mismo Nano. Es masa, la dejan fertilizar un tiempo. Sí, exacto. La dejan fertilizar Nano. Y pues sí es muy parecido a lo que tú conoces que le llaman chicha. Sí, la chicha. La chicha y pues si dices que es muy parecida, es obvio que es muy parecida por las personas que ya han probado en El Salvador. Sí. Es lo que yo te estaba diciendo, que allá donde nosotros, el saborcito que tiene esa bebida, es idéntica a la chicha de nosotros de allá de El Salvador. Pero la verdad es que está bien rica. Para comenzar, fíjate. Está muy rica para hidratarse, ya que esta calor es insoportable. Fíjate lo que estaba viendo ahorita. Y de que, o sea, aquí ustedes alrededor tienen muchas cosas. Así como verduras y todo. Aparte también está este montón de trastes. Absolutamente todo. Si ustedes un día se quieren acompañar, a ustedes dos les estoy hablando. Si ustedes algún día se quieren acompañar, se pueden acompañar y pues les queda todo cerca para llenar su casa. Es fácil. Mira, hasta voltea ahí arriba. No. Hasta voltea arriba, mira. Tortillería y molino. ¿Cómo? Molino, molino. Ajá, aquí hay molino. Aquí hay molino. Aquí hacen las tortillas, las mexicanas. Espérame, espérame, espérame. ¿Cómo es eso? Me tienen que contar eso. Aquí, bueno, rápido, es la fábrica de las tortillas. Me estás diciendo que aquí hacen las tortillas. Ajá. Pero que no las tortillas de México son de harina? No. Es maíz. Es maíz. Es maíz. O sea, me estás diciendo que aquí en México hacen las tortillas de maíz, como en mi país. Sí, la que tú ves delgadita. Ajá. Es de maíz. La que es igual a la que ustedes hacen allá gordas. Pero aquí son delgaditas. Pero para eso, mucha gente en los pueblos lo hace a mano, pero más delgadas todas. Ajá. Y aquí en las ciudades o en los puertos, existen las máquinas también. Esto las hacen muy delgaditas porque las fabrican. Es muy delgado. Sí, nano. Entonces es algo bien diferente a lo que yo conocía. Piensa que sinceramente todo este tiempo, entonces yo he vivido engañado, que los tacos que yo me comía, me estaba comiendo harina. No, no. Y eran en realidad tortillas de maíz. Exacto. Con razón, estaban bien deliciosos. Sí, no más tienen más delgados. Y pues vamos a ver si nos dejan entrar a ver cómo se hacen. Exacto, lo que te quería comentar, aquí está el maíz. Ah, sí, es cierto. Ahí está el maíz. Sí. Oh, sí, es verdad. Está seco. Ah, sí, aquí hay pruebas de que aquí está el maíz con el que pues hacen. Claro. Pero fíjate que te voy a comentar algo bien. Allá en El Salvador, los molinos, los molinos son diferentes. Allá solo está una torpa, como algo redondo y echan el maíz, se muele y ya la gente de El Salvador ya viene y ya con la mano hace las tortillas, ¿verdad? ¿Cierto? Exacto. Pero aquí es diferente entonces. Aquí es diferente, pero es muy similar el proceso. Sí. Ajá. Hay de cuenta que en vez de usar las manos, se usa una máquina que hace esto. Ajá. Se las va presionando y las va haciendo delgaditas. Uy, uy. Eso quisiera ver yo, fíjate. Sí, vamos. Las tortillas como quedan bien delgaditas. Ajá. Así que vamos a ver todo eso pues. Vamos. Hola, hola. Buenas, aquí es el molino. Sí, aquí es el molino. Aquí por lo menos, en ese rollo, por lo menos van unas 100 tortillas o 3. No. ¿Como cuántas tortillas crees que van? Son como 3 kilos. ¿Como 3 kilos? Sí. Y ese montón de ruido y todo eso es el molino? Sí, es el molino. ¿Con qué hacen las tortillas? Ajá, exacto. Ah, ¿será que podemos entrar? Hay que preguntar. Sí. Nos dejan entrar. No te preocupes, ya nos dio permiso. Ella, así es que así es como hacen las tortillas aquí. Mira, primero. Este es el famoso molino que tuvimos aquí. Ajá. Este aquí pasa por este proceso. Ah, espérame. Primero, primero. Ajá. Primero pasa por un proceso porque es el... Ok, explicarme bien cómo va todo para cómo es que funciona esto en realidad. Haz de cuenta que en esta, en esta... Ajá. Ahí está el maíz. Ok, este es el maíz, listo. Sí, ahí lo pasan por aquí. Lo pasan por ahí. Y lo hacen como tipo masa. Ajá. ¿Listo? Sí, lo llevan. Lo llevan para allá. Lo llevan para allá. Ah, y ya la tiran por aquí, la cocina de la tortilla. Es mejor donde mira. Y ahí va la maquinita. O sea, la tiran por aquí. Aquí echan la masa. Y aquí se baja para acá. Y acá abajo hay... Hay como un molde. Hay como un molde. Hay como un molde. Hay como un molde. Y ya por debajo, mira. Y aquí pasa que es el horno donde cocina rápidamente. Y por abajo pasa más caliente y más caliente. Y sale allá al resultado, mira. Y lo vas a ver. Ok. Ya hecha la tortilla. Ajá. Aquí ya. Huelan. Es un gran montón de tortillas que vienen. No se terminan. Sí. Y de repente se acumulan y ahí ya se acomoda para vender. Uy. Creo que tenemos que hacer en El Salvador esto. Sí. Fíjate que es bien, pero bien. Mira. Allá está moliendo. Ah. Allá está el primer proceso. Ah. Está moliendo ya. Vamos a ver. Ah. Ok. Listo. Y este es el maíz. Vaya. Así es como yo te digo. Mira. De que nosotros ahí en El Salvador es como lo hacemos en realidad. Exacto. Y ya sale así. Y ya ustedes lo hacen a mano. Ah. A mano. Ah. Así es como se muele. Ah. Ah. Ahí va el poco en masa. Ahí lleva el poco en masa ya. Oh. Hasta lo tira. Ya tiene pulso ya. Ah. Ya tiene práctica ya el señor. Sí. La experiencia. La experiencia lo llama ya. Como que es pelota. Y es así. Wow. Guato. Pues sí va. Así. Así de fácil. Wow. Mira ahí va el señor. Mira ahí va el señor. Ay. Mira ahí va el segundo test. Ay. Ay. Si antes es que es bien diferente a como nosotros lo hacemos allá. Es bien diferente. Sí. Y lo que te quiero decir es que son bien delgaditas estas tortillas. Cómo se meten ahí para adentro. Y cómo funciona todo en realidad. Y cómo las sacan. Y después que las sacan. Cómo las venden. Porque seguido viene un montón de gente a comprar las tortillas. Por ejemplo. Ahorita están vendiendo un kilo de tortillas. ¿Un kilo? Ajá. Mira. Ajá. Esos son los kilos. A cuánto aproximadamente dan el kilo de tortillas? Ahorita está aquí a 26 pesos. Ah. Ahí abajo dice. Lista de precios. El normal. 25. 26 pesos. Que sería como uno. Como uno 50. No 25. Como uno. Ajá. Como uno 25. Como uno 25. Ah. Ok. Muchas gracias Olga. Muy agradecido. Bendiciones. Fuerza para que le vaya bien en su negocio. Exacto. Claro. Fíjate. Aquí ya venden muchas. Muchísimos. Sí. Cómo que no. Yo le calculo que venden fácil unos 100 kilos al día. ¿Unos 100 kilos? Sí. O más. Sí. 100 kilos. Sí. Sí. Hay personas que llegan y compran 10 kilos. Exacto. Sí. Es por eso que te digo que venden mucho. Mira lo que estaba viendo. Bueno. Lo que estaba diciendo era de que aquí en realidad mira el montón de fruta, el montón de cosas. Bueno. Es normal pues. En cualquier ciudad. Creo que venderían todo. Ajá. Pero. Bien. Está bien. Cómo se llama. Bien cerca de la casa de ustedes. Ah. Sí. Es lo que lo que digo y lo repito. Lo fortalece bastante a ustedes. Y de hecho nano. Hay casas mucho más cerca. Ajá. Sí. Ah sí verdad. Pero la verdad que fíjate que fue una experiencia bien bonita. Sí. Ver cómo hacían las tortillas. Y que nada. Ah. Salud. Oh sí. Salud. Salud para todos los que van a ver el video pues. Está muy rico todo. Vale de tomar Hernando. Sí. Bueno. Bueno. Creo que con este calorcito que está. Ajá. Sería bueno que nos fuéramos a tirar un baño. Sí. Vámonos. ¿Cierto? Vamos a pegarle un baño pues. Vámonos. A lululú niños. Jajaja. 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 Jajaja.